Noche de copas, noche de amor, se sabe que esperar Y con sus manos sin dar terror, dispuesta a aniquilar Se desprende, y ya ves como estoy Aquí me tienes, una vez más No hay lugar ahora donde pueda escapar No hay lugar, y siento que al fin no me quedará Es el momento de cambiar, ahora estar con alguien No hay lugar, y pienso que al fin no estarás Y con sus ojos silencio, no piensa en suspirar Es el error un momento, en que quiere olvidar Se desprende, y ya ves como estoy Aquí me tienes, una vez más No hay lugar ahora donde pueda escapar No hay lugar, y siento que al fin no me quedará Es el momento de cambiar, ahora estar con alguien No hay lugar, y pienso que al fin no extrañarás No hay lugar, ahora estar con alguien No hay lugar, ahora estar con alguien No hay lugar, ahora estar con alguien No hay lugar, y pienso que al fin no me quedará No hay lugar, y pienso que al fin no me quedará Es el momento de cambiar, ahora estar con alguien No hay lugar que eso que a ti me extrañarás